¡Hola mis preciosas y preciosas! Bienvenidas una vez más a su canal. El video de hoy va a ser un video colaborativo con Reinas YouTube. Y bueno, yo les traigo cuatro outfits en los tonos azules que también estaba checando. Este es otro de los colores en Tenecia, es un azul eléctrico como índigo y pues ya saben, a mí este color me encanta, me encanta y pues parezco pitufa, pitufo, tengo casi toda mi ropa en este color y pues a mí me encanta y dije, déjenme les hago cuatro propuestas a mis preciosas y preciosas que espero que sea de tu agrado, ya sabes, no soy experta en mi mamá ni mucho menos, pero te comparto lo que a mí me gusta de una persona normal como yo y sí chicas, ya sabes, si te gustó dale un like, si no te gustó le puedes dar un dislike, te puedes suscribir si aún no lo has hecho, no pierdas tiempo y suscríbete, al igual que me puedes seguir por Facebook y por Instagram. No olvides de pasar a ver a las demás reinas YouTube y nos vemos en el próximo video, cuídate, hasta el próximo, bye! Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.